Dumec Turbay rompió el techo que parecía haber alcanzado, William García técnicamente se mantiene, Judit Pinedo bajó y Javier Julio Bejarano la desbancó del tercer lugar. Esto es lo que arrojó la encuesta de intención de voto publicada este lunes por la firma Mediciones Estratégicas. Con 1.371 encuestas realizadas de manera presencial en Cartagena, Dumec Turbay sigue liderando la intención de voto con el 36,47%, mientras que William García continúa en la posición 2 con el 22,61%. En tercer lugar se ubica Javier Julio Bejarano con 5,84%, desplazando a Judit Pinedo al cuarto lugar con el 5,40%. El resto de las candidaturas también se muestra un leve crecimiento, pero no es suficiente para recortarle distancia a Dumec Turbay o a García. El voto en blanco bajó significativamente, pasando del 17,82% al 5,25%. Y lo mismo ocurrió con el No sabe, no responde, que pasó del 12,85% al 8,02%, lo que significaría que la ciudadanía ya está tomando sus decisiones de cara a los comicios del 29 de octubre.